Yaman y Seher se divorciarán, el matrimonio está terminando. A medida que las tensiones entre Yaman y Seher se vuelven cada vez más tensas, la pérdida de memoria continúa causando problemas a la pareja. El sentimiento de alienación de Seher con respecto a Yaman la empujó a decidir el divorcio. Aunque Yaman no se da por vencido con Seher, sabe que no tiene derecho a obligarla a casarse con él. La decisión de Seher que ha recibido los papeles del divorcio es motivo de curiosidad. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Firmará Seher? Aunque Yaman acoge con agrado la decisión de divorcio de Seher, Yaman no tiene intención de renunciar a ella. Yaman está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a Seher a recuperar la memoria tarde o temprano. Por eso la única condición de Seher es clara. Haciendo todo lo posible para el tratamiento, Seher aceptará esta condición. El tema de la firma del documento es un poco complicado. Aunque Seher insiste tanto en el divorcio, no es fácil firmar. Sí, es posible que Seher no recuerde a Yaman. Puede que le moleste continuar con este matrimonio. Pero no deberíamos olvidarnos de Yaman aquí. Así como Seher está experimentando la dificultad de vivir con un hombre que nunca ha conocido, Yaman, por el contrario, está experimentando la dificultad de dejar a su esposa, a quien ama profundamente. Entonces, aunque esta situación se presenta como injusta para Seher, por el contrario, Seher también está cometiendo una gran injusticia con Yaman al solicitar el divorcio. No se divorciarán. Seher tarde o temprano se dará cuenta de lo equivocado que estuvo lo que hizo. Esta conciencia de Seher le permitirá posponer el divorcio. Un segundo punto puede ser que Seher recuerde los hechos a medida que la pareja avanza hacia el divorcio. En ambos escenarios podemos decir que el dúo nunca se separará. Por parte de Ali y Duygu, las cosas se están poniendo más oscuras. Por mucho que avancen Duygu y Ali, siempre alguien interrumpe su trabajo. Duygu y Ali, por supuesto, se preguntarán el motivo de esta situación. ¿Cómo puede esta mano misteriosa estar siempre un paso por delante de ellos? En este punto, Volkan actuará apresuradamente y se rebelará. Ali y Duygu verán a sus verdaderos enemigos muy pronto. Yaman continuó haciendo todo lo que pudo por Seher. Sin embargo, la misma situación no se aplica a Seher. Esta situación en la que se encontraba Seher la ponía muy nerviosa. Por eso Seher decidirá ir. Si bien la decisión de Seher sorprende a Yaman, este está decidido a luchar por su amor. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? Yaman no se rinde. La pérdida de memoria de Seher. Las sucesivas negatividades. Este escenario, contra el que todos los que ven la serie se rebelan y superan los límites de la tolerancia, no termina nunca. Esta vez, Seher tomó una decisión que haría las cosas más difíciles. Divorcio. Si bien Yaman rechaza inmediatamente esta idea absurda, toma medidas para recuperar a Seher. Está decidido a recordarle los buenos tiempos pasados. Por eso, antes de que Seher lo deje todo, harán un viaje al pasado con ella. El lugar donde fueron de luna de miel les hará revivir momentos románticos y muchas otras cosas hermosas. Seher lo recordará. Con que este esfuerzo de Yaman parezca negativo al principio, las cosas cambiarán con el tiempo. La mente de Seher experimentará un déjà vu al principio. Sentirá que ya ha hecho estas cosas antes. Este sentimiento será la primera luz en la que volverá a la memoria de Seher. Por otro lado, las cosas se están complicando. Volkan, acorralado, sigue poniéndose agresivo. Esta vez está decidido a eliminar a Ali. El objetivo de Volkan es cortar los tubos de freno para que Ali muera en un accidente. Sin embargo, el plan de Volkan tendrá el efecto contrario. En primer lugar, Ali y Duygu se salvarán de este peligro. Después se darán cuenta de que están en el camino correcto. Se comprenderá que Yasemin es inocente y que alguien ocultó este incidente. Volkan sigue preparando paso a paso su final. La serie. Después de Yaman, Seher tomó acción e intentó comenzar una nueva vida, aunque no pudo recuperarse. Sin embargo, el esfuerzo de Seher acabó en decepción. Si bien Seher quería sorprender a Yaman, todos sus esfuerzos fueron en vano porque Kanan no sabía lo que había hecho su alborotador. Aunque Yaman apoyó a Seher a pesar de esta situación, la moral de Seher quedó destruida. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué le espera al amor de Seher y Yaman? El poder del amor prevalecerá. Aunque Seher le da una mala sorpresa a Yaman, Yaman se recuperará de esta situación. Justo como lo que Seher hizo por Yaman en el pasado cuando estaba enfermo. Yaman conoce muy muy bien el valor de Seher y su amable corazón. Por eso nunca se dará por vencido con Seher. Seher, por otra parte, se avergonzará del pensamiento de Yaman. Yaman es casi un héroe para Seher. Seher está con él incluso si comete errores. Yaman es el primero en detenerlo cuando se encuentra en una situación difícil. Todo esto demuestra lo feliz que es Seher, incluso si no recuerda el pasado, porque cree que un hombre así nunca podrá molestarla. Seher tiene plena confianza. Esta situación es de vital importancia para el amor de Seher y Yaman. La única forma que tiene Seher de superar la situación negativa que mencionamos en nuestros resúmenes anteriores es la confianza. Cuando Seher recuerde los aspectos malos del pasado y tenga miedo, no querrá que creerlos. Porque el hombre frente a él no se parece en nada al de los malos recuerdos del pasado. Por otra parte, las cosas van bastante bien. Mientras Ali intenta conseguir a Yasemin, Dujgu se ve muy afectado por esta situación. Ali hace todo lo posible para salvar al hermano de Dujgu con todas sus fuerzas. Este objetivo común provoca naturalmente un acercamiento entre ambos. La situación que predijimos en nuestros resúmenes anteriores se hizo literalmente realidad. Con sus planes, en lugar de hacer que Dujgu se enamorara de él, Volkan la acercó a Ali. Naturalmente, Volkan se volvió loco con esta situación. Las cosas seguirán yendo en contra de Volkan de esta manera. El Volkan se acerca lentamente a su fin. Se ha abierto una nueva página para el amor de Yaman y Seher. Seher aceptó a Yaman y decidió volver a conocerlo. Sin embargo, la decisión de Seher no es tan fácil como parece. Yaman ahora no puede tocar a Seher, a quien abrazó y no se cansó de besar hace semanas. Aunque Seher lo acepta, Yaman sigue siendo un extraño para ella. Entonces, ¿cuándo mejorará esta situación? La romántica disculpa de Seher. Seher reaccionó mucho cuando Yaman la tocó y eso le dolió el corazón. Seher se da cuenta de su reacción exagerada y decide sorprender a Yaman para pedirle disculpas. Este esfuerzo de Seher es, por supuesto, muy importante para Yaman. Seher intenta hacerlo feliz, incluso si fracasa. Las cosas mejorarán cada día para el dúo. Seher aceptará el amor de Yaman y se tomará de la mano por primera vez haciéndolo feliz. Aunque las cosas van bien en este momento, el peligro que destacamos en resúmenes anteriores continúa. Pasados días dolorosos. El peligro son los malos días que vivieron Yaman y Seher en el pasado. Seher recordará gradualmente lo que Yaman, en quien confiaba, le hizo en el pasado. Esta situación provocará un distanciamiento entre ambos. Seher incluso considerará sacar a Yusuf de la mansión e irse. Pero pase lo que pase, Seher no solo recordará los días malos. Seher recordará las hermosas sonrisas tarde o temprano y terminará con este incidente de pérdida de memoria. Por otro lado, Ali obtuvo muy buenas pistas, tal como esperábamos. Si bien esta evidencia lleva a Ali al criminal, Volkan intenta ocultar la verdad en todo momento. Sin embargo, las acciones de Volkan atraerán cada día más la atención de Ali. Cuando Ali ve a Volkan frente a él cada vez que da un paso, sentirá que está tramando algo. El final está ahora muy cerca para Volkan.